Primero fue la pandemia y luego el volcán... ...lo que impidió que los caballos fufos de Tazacorte... ...recorrieran las calles la víspera del arcángel San Miguel... ...anoche se recuperaba la tradición en la Villa Bagañeta. Esta noche significa diversión, alegría... Yo hace muchos años que estoy viniendo... ...y emocionadísima con esto... ¿Qué significa para usted los caballos fufos? Pues los Tazacorte, bueno San Miguel y después los caballos fufos la verdad... Yo soy peninsular, pero llevo 15 años viniendo y siempre vengo... ...y ha sido especial, mi lugar de origen también San Miguel es el patrón... ...entonces siempre veníamos porque nos sentíamos cercanos... ...preciosa la fiesta. Con 112 años de bailes a sus espaldas... ...los caballos fufos han sido, son y prometen seguir siendo... ...la fiesta por excelencia de la Villa de Tazacorte.